¿Argentina? No sabemos. Hay posibilidades quizás por la película. Madonna, Luis, Verónica, Chicone. Este es el nombre verdadero de Madonna, que nacía el 16 Chicone. Sí, como... Como la calcura. Nuestro Chicone que tanto... ¿Tendrá algo que ver? No creo. Bueno, ¿te vas a sacar una foto con Madonna? Dale, sacate. Nació el 16 de agosto de 1958 en Michigan. Después llega a Nueva York y comienza su carrera en el Under. No es que Madonna se convirtió en Madonna de un día para el otro. Entonces, ella dice... Yo tengo... No, no, no. Ponchame esta situación porque yo no puedo... Yo así no puedo seguir. ¿Qué pan? ¿Le están sacando selfies con Madonna? Qué pan que es. Muy bien. No, no, no. Así y con Eli sacándole fotos. Doble cámara. ¿En qué te has convertido, Gravellón? ¿En qué te has convertido? Es muy hermosa. Lo único que falta es que quieras hacer una biopic tuya. No, no, no. Ah, no. Bueno, Madonna dice... ¿Quién mejor que yo para escribir, dirigir y protagonizar mi propia película? Obvio. Se ama un poco, ¿no? Sí, sí. Ella va a contar su historia. Y me gusta mucho esto, ¿no? Que dice... Bueno, el foco de esta película va a ser la música. La música me hace seguir adelante y el arte me mantiene viva. Hay tantas historias sin contar inspiradoras. ¿Y quién mejor para contarlas que yo misma? Justamente... ¿Y la versión de la posibilidad que venga de Argentina a grabar por qué es? En realidad, porque hay momentos en los que ella vino para acá. Un deseo. Un deseo nuestro. Vino varias veces, entonces... Por varias cuestiones. Entonces, la idea es que en algún momento pase por acá Madonna. Pero con todo el tema de la pandemia, la verdad que es... Sí, está todo... Es lo último que se va a decidir si Madonna va a viajar. Pero bueno, sí, se supone que cuando empiecen a rodar la biopic... Pensá que recién la están escribiendo. Todos estos procesos llevan mucho tiempo. Así que ella quiere transmitir su increíble viaje. Lo que fue arrancar en el under y convertirse en lo que es. En la gran estrella. Ahí está cuando hizo de Vita. Claro. Que filmó acá, ¿no? Una gran interpretación. La Casa Rosada, en muchos lugares. Mira, hermoso. Me callo porque... Por eso nos preguntamos si vuelve a filmar acá. Queremos, queremos que vuelva. Nos encantaría que venga. De acá, de arriba, el Gravellone. Yo ya tengo la foto. Maldita. Sos un ladrí. Así te lo digo. Es que viene la primavera y está enamorado.